Juan Sebastián Pinzón, Jorge Brota, Ollafán de Hernández, los primeros en la siguiente ropa, los primeros 8 a 8, vida mía, si me he visto en los cuerpos, pasa al 635, pasa al 635, pasa a Pinzón, y pasa al 690, ahí, qué tal, el juez mirando para los grabados, el encuentro así que me voy a pegar, nos vamos para la siguiente manga, la siguiente se me quedan, Mariano de Lovato, Carlos Andrés González, Cristiano Grisoporada, aquí me ha juguetazo, aquí me ha costumido, están esto en el casco de... la cabeza, varias vestidas, Rubio lo he visto, quien sea Orlando Picaro de Álvarez, Juan Pablo, Mariano de López Rodríguez, ahí está la impartiría de Juliana Castro, Simón Guaritaza, ahí está la partida de Juliana Castro, el número de 6.03, el número, el 6.45, el 6.25, y pasan hasta el 650, pasan hasta José Hidalgo, los vamos a necesitar a mayores notos, Carlos Andrés González González, para la zona roja en alto, para la zona roja en alto, Carlos Andrés González González, Cristiano Mauricio, para Brian Estudio, y el Seno Rondo, que quiero llegar a... Vamos en semifinales, cuarta válida distrital de Bogotá, pista Mario Soto. Para la primera posición viene el número 396, el Seno Rondo, que quiero, Harold Sález Pee, hasta el 495, hasta Brian Estudio.